Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Eres mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en Él Y eres mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Llenará mi corazón En ese refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Vengo a ti Señor Cámbiame, renuevame Por la gracia que encontré Encontré en ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Se desvanecerán Se desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme Con tu amor Cúbreme Cúbreme Yo tendré y me levantaré como la sanguíras por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara hoy Señor y conocer así más de ti En mí Prepárame Señor para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Rodéame Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Cúbreme Señor bajo tus alas Y cúbreme Con tu amor Rodéame Cúbreme 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 Tómame Yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme Quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder De tu amor Tú me levantas Solo tú me levantas Tú levantas Al caído Tú levantas Al que no tiene fuerzas Eres tú Jesús Tú Jesús Tú Jesús Mis ojos Se fijan en ti Porque sé que eres tú Quien me socorre El único Que me rescata El único Que extiende sus manos Para abrazarme Para sostenerme Oh Eres tú Jesús Eres tú Jesús Aliento a mi alma Aliento a mi alma Sopla aliento de vida Sobre mi corazón Cúbreme 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 Con tu amor Rode Rodeame Cúbreme 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 Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y vienen las fuerzas Las nuevas fuerzas Y me levantaré Dilo Como las águilas Por el poder de tu amor Oh, yo me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor El Espíritu Santo está orando Él tiene el control Él tiene el control De tu vida De toda situación De todo lo que viene Aunque no puedas ver El futuro que está por venir Él está conmigo Él está conmigo Él está conmigo Ya no hay preocupación No hay desesperación No hay desesperación Tú estás conmigo No tengo a ti No tengo todo Estás conmigo Oh, Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Es la respuesta Él es la respuesta Tú eres la respuesta Tú eres la respuesta A mi necesidad Todo lo que necesito Todo lo que necesito Se resume en una sola cosa En un solo nombre En un nombre que es nombre Sobre todo nombre Jesús 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 Oh, Jesús 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 Eres tú, Jesús Oh, todo lo que necesito Todo lo que necesito Aún en la enfermedad Aún en las enfermedades Que parece que no se pueden restaurar Tú pones tu mano Y vuelves a revivir Y vuelves a restituir Lo que parecía muerto Lo que parecía sin vida Tú estás aquí Estás ahí Oh, tú traspasas Toda situación Tú traspasas Aún este momento Tú traspasas Aún cada melodía Porque tú eres más que todo Tú eres más que todo Tú eres más que todo Tú estás por encima Oh, tú estás por encima de todo Y tienes el control Mi fe está en ti Mi fe está en ti Mi confianza está en ti Y no desesperaré Que no te pueda ver Que no te pueda ver Yo sigo creyendo en ti Sigo creyendo en ti Aunque las circunstancias Aunque los problemas Se levanten Yo sigo creyendo En el poder que hay en tu nombre En el poder Que hay en tu diestra Tú siempre has sido fiel Me has sostenido El que habita Bajo el abrigo del Altísimo Morará en la sombra De lo omnipotente Y diré a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confío Y eres tú Mi Dios En quien confío Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Jesús Sólo en ti confío Sólo en ti confío Yo en ti confío Yo en ti confío Mi roca firme Mi escudo Mi torre fuerte Yo en ti confío Yo en ti confío Mi escudo Mi escudo Y mi torre fuerte El Jesús Fuerte soy Sólo en él Mi roca es Y sobre la tempestad Él es Rey Voy a declararlo y a decirlo Y en Jesús fuerte soy Solo Él mi roca es Y sobre la tempestad Él es Rey Y en Jesús fuerte soy Solo Él mi roca es Y sobre la tempestad Él es Rey Él es Rey Tú eres 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 Rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video